Gustavo, ¿castraciones durante el fin de semana? Así es, Cari, tenemos el sábado desde las 8 hasta las 13 en la esplanada de los galpones de estación más, una jornada complementaria de esterilizaciones masivas, gratuitas y extendidas para todo el público, como venimos haciendo durante el año. ¿Qué pasa con las personas? ¿Tienen que inscribir previamente a sus mascotas? No, en absoluto, es por orden de llegada, no hay que pedir turnos, la gente a medida que va viniendo simplemente se le toma el peso del animal, se le da un numerito para que vaya siendo llamado por el médico que realiza las intervenciones y en una hora aproximadamente, en cuanto el perrito vuelve a reaccionar de la anestesia, perrito o gatito, ya se pueden volver a su casa sin pagar ningún costo y sin sacar turnos. Bueno, como siempre va a estar colaborando la gente como perros y gatos con los recursos humanos, un grupo de colaboradores que ya vienen participando con nosotros desde el principio de año y obviamente la agrupación Protégeme con el préstamo que nos hacen del quirófano móvil para poder efectuarlas. ¿Aproximadamente tienen un estimado de cuántas castraciones se pueden llegar a hacer? Sí, mira, venimos haciendo un promedio de 50 a 60 castraciones por cada vez que hacemos la campaña, hablando de la campaña de quirófano móvil, ¿no es cierto? Con respecto a los animales, ¿cuáles son, digamos, para tener en cuenta antes de una intervención quirúrgica, las medidas? Ayuno, nada más que justamente por el hecho de que en el momento de la intervención, si tienen comida en el estómago puede ser incómodo para realizar, la idea es que vengan sin comer con 12 horas de ayuno, nada más. Entonces, con respecto a la parte líquida, es la mitad de horas, ¿no? ¿Qué pasa con los perros callejeros o los perros que uno tiene quizás en su barrio? Bueno, justamente el éxito de una campaña de reducción de la población animal a través de las esterilizaciones, digamos, tiene su punto más importante en la esterilización masiva de los animales que están en estado de calle. Por eso es más importante que la comunidad colabore por ahí trayendo el perrito que tiene en su cuadra o en su barrio, poniéndose de acuerdo con vecinos para poder agarrarlo 12 horas antes y poder traerlo que es el propio perro que tiene dentro de su casa.